¡Suscríbete! 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 Mira que mono, por favor, no me digan que no es mono. Voy a explicar, vale, voy a explicar. Esos son ternícalos que aquí en Alcalá tenéis dos especies, ¿vale? Uno es el ternícalo vulgar, ¿veis que no mueve la cabeza? O sea, que se queda estática la cabeza, ¿eh? Eso es una técnica de caza. Tenéis dos especies, una es el ternícalo vulgar, que es este. Una es el ternícalo vulgar y otra es el ternícalo primilla, que lo tenéis aquí edificando en esas torres y en otras ruinas que hay por ahí, ¿vale? Ese ternícalo es una especie que está en peligro de extinción, ¿vale? Y aquí en el ayuntamiento están haciendo mucho por el ternícalo primilla para que esta pequeña población siga estando con nosotros, ¿vale? Son dos especies muy parecidas, pero de ámbitos diferentes, ¿vale? Lo bueno de Alcalá es que tenemos muchas especies que son antrópicas, que es una palabra muy rara, que significa que están muy cercas y que conviven con nosotros, con los alcaladinos. Eso significa que la gente de Alcalá respeta mucho y tiene una convivencia más o menos armónica con la fauna silvestre, ¿vale? y eso es de agradecer. Pues nada, pues si queréis ya soltarlo, uno y el otro. Así como un raviñete de flores... que lo vean los chicos, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Un cuadernillo, acordaros, ¿vale? De la fauna silvestre. Sí, pero así te coge. Podéis soltarlo detrás. ¿Estamos asentando? No, pero sí, pero... Que lo vean ellos, ¿veis? Vale. La... ¿Estáis aquí más fuerte, ya? Una, dos... tirarón. ¡Dios! De la... ¡Mira! ¡Mira! ¡Dios! ¡Fuerte! ¡Mira! ¡Mira! ¿Se la puede tocar? ¡Mira! 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 No te va a hacer nada porque no tengo picos. No, que pueden picar, pero nada más. Ahora les da unos espacios, se vayan. Mira, aquí ya lo han soltado y va por ahí caminando. Venga, ¿nosotros soltamos a Piquito o qué hacemos? Vamos a soltar a Piquito. Venga, Piquito, que vamos a soltarte. Cuidado, no, no, porque no picas. Les pico hay que tener cuidado, ¿vale? Pero vamos a soltarle. Sí, no suelen hacer mucho daño, pero... Ahora, ¿cómo le quitamos nuestro pajote? Por la mano. Por eso. Pero ayúdame a quitar el este. Venga, encontraremos... Si quieres te hecha una mano. Si quieres te hecha una mano. Mira, vamos a soltar. Sí. Vamos a soltar, pero hay que quitarle las... Las cintas. Tengo las cintas, hay que quitarlas. Mira, ya han soltado. Han soltado a una esta. Mira. ¡Ah, ya han soltado a tres! Eso no lo vamos a pegar. A ver qué haces, pero te ha metido sobre mí. Y, a ver que lo hayas, a ver que lo hayas... No lo hayas, no. Para que no quieres. ¿Le ponemos nombre? ¿Cómo la llamamos? ¡Rápido, una, dos! A ver, a ver las chicas que le quiten las... ¿Cómo la llamamos? ¿Cómo la llamamos? ¡Tuki! ¡Venga, a quitarle eso, Claudia! ¡Venga, a quitarse la carita! ¡Cuidado, es que va a salir para delante! ¡Que no, que se va a poner de pie, tranquilo! ¡A ver lo que hace la nuestra! ¡Vamos, Tuki! ¡Venga, arriba un poquito! ¡Venga, vamos para arriba, vámonos, venga! Deja la cosechar, se levantará sola... ¡Vamos! ¡No, ese! ¡No! Gracias. Gracias.